Y recordamos los mejores momentos de este partido, pero la verdad, el envío anímico ahora para Uruguay es impresionante, que seguramente va a salir a comerse al Perú, un equipo que si juega como hoy le jugó al equipo colombiano, pues se le va a complicar un poco contra Uruguay. La verdad, los dos tienen un ánimo grande, porque ellos consiguieron pasar su fase en un momento difícil, Perú consiguió contra Colombia y es lógico que también va a estar muy motivado para ganar el partido, pero es lógico que Uruguay, es Uruguay por todo lo que demostró hoy, tiene una expectativa grande del siguiente paso. Entonces, ahora vamos a esperar a ver, porque como se dice, los partidos son jugados, y ahora vamos a esperar a ver el partido para ver cuál es la expectativa de quién va a pasar, porque mañana también tenemos la jornada de la otra parte, y vamos a ver cuál va a ser el final de todo este momento, porque la verdad, la Copa América comenzó en la última fecha, que ahí fue que se clasificaron. Esta pasada fue impresionante de manera, doblemente, ¿no? Primero, como reacciona para sacar la pierna, levantarla y no dejar que esa pelota se vaya a la red, y luego vuelve nuevamente y reacciona ante el remate del pipite. Y bueno, usted dice toda la verdad, Freddy, a partir de la tercera fecha fue cuando empezamos a ver los verdaderos partidos de Copa América, y hoy este par de equipos, Argentina y Uruguay, nos han regalado el mejor, indudablemente, el partidazo de la Copa hasta ahora. Eso no queda ninguna duda. No, sí, puede ser que haya otro mejor después, pero la verdad, este por lo menos queda como referencia. Sí, señor, absolutamente, este queda como referencia. Vamos a ver si hay algún otro que suba el nivel, será mañana la oportunidad de Brasil y Paraguay. Nosotros estamos invitando a todos, la gente que sigue esta transmisión a través del Internet, de YouTube, para que nos sigan mañana. A partir de las 16 horas locales, Brasil estará enfrentando a Paraguay. Y a las 19.15 horas locales, Chile enfrentará a Venezuela, en los que son los dos juegos de cuartos de final que nos hacen falta para completar ya los cuatro semifinalistas de Copa América. Ya tenemos una ya de lista, se jugará el día martes, 21.45 horas local. En la ciudad de La Plata, los protagonistas serán Uruguay y Perú. Ahí el fallo de Carlitos Tévez. Y Uruguay que tuvo 100% de efectividad también para cobrar los penales. Habla mucho de la testosterona que estos jugadores tienen. Del nivel tan alto en que están, y sobre todo en su último penal de Cáceres, lo cobró como un crack. Un hombre que de crack poco tiene, pero lo cobró muy, muy bien. Alcance a impulsar nuevamente hacia arriba, Muglera. Ahí está. Lo tocó en la espalda. La pelota toca, pega otra vez arriba. Y mire cómo cobró Cáceres, ¿no? Es justo él, ¿no? Que apuntaba para todos lados, para tirar la pelota para cualquier lado. Pero mire la forma en cómo él se acomoda, ajusta su cuerpo, y con el borde interno de su pie derecho, manda la pelota al ángulo superior izquierdo. Muglera. Muglera.